Y fíjate tú que luego hay cosas en la vida por donde salen, ¿verdad? Que cuando en julio del año 2000 Florentino ganaba las elecciones y efectivamente lo daba todo y absolutamente todo. Y cuando digo todo es todo. Por Luis Figo, primer galáctico de la era Florentino, que ¿quién iba a imaginar que luego efectivamente iban a salir como el Rosario de la Aurora? Y que efectivamente Figo, que nunca entendió por qué Florentino fichó a Beckham, que era para su posición y fue lo que le reventó. Porque al final Figo terminó en el banquillo y terminó fuera del Real Madrid. Lo cierto es que, y en mi opinión de alguna manera trastocó un poco su carrera deportiva. Porque es cierto que en el Barcelona él era capitán, era máximo exponente, era un icono. Bueno, pues al final ese movimiento le salió para algunos muy bien, para otros muy mal. Es verdad que luego ha amado al Real Madrid, ama la ciudad, le ha encantado, ha hecho una nueva vida completamente en Madrid. Aunque siempre estará marcado por ello. Y lógicamente uno es el resquemor hacia Florentino siempre. Y lo ha demostrado siempre, ¿vale? Y en el famoso documental de Beckham, Figo dice, ¿por qué se fichó a Beckham? Eso se lo tienes que preguntar a Florentino Pérez. Bueno, es una manera de decir o es una manera de atacar. Y Florentino dijo, pues básicamente porque nos triplicó las ganancias. El Real Madrid por aquel entonces era un equipo totalmente hecho polvo a nivel de finanzas. Y Florentino tenía que primar las finanzas por encima de cualquier cosa. Y lo hizo. Y Beckham era básicamente para, efectivamente, la pasta. Que luego el tipo fue un profesional también, ¿eh? O sea, no es que hiciera un carrerón, pero evidentemente visto en perspectiva al Madrid le vino de cine. Pero bueno, el asunto es que Figo siempre ha estado muy escocido con Florentino. Y todo lo que toca o apoya a Florentino, pues él al contrario. Y en este caso es la Superliga. Figo compartió el famoso mensaje absolutamente hipócrita de la UEFA y de la FIFA diciendo gánatelo en el campo. Esta gente que se nutre de fondos de Qatar, de Arabia Saudí, de gasto absolutamente descarado y obsceno en la Premier League concretamente. Ningún tipo de fair play financiero. Por ejemplo, ahora van a por el Barça, pero no miran al PSG ni al Manchester City. Bueno, pues Figo compartió esto porque está en contra de la Superliga. Bueno, no creo que debiera sorprenderle a nadie porque Figo es un enemigo declarado de Florentino. Eso es algo que sabemos todos.